¡Yup! Veo que lo haremos como con el muchacho. ¿Alguna otra suposición, Chico Cinturón? Ah, de acuerdo. Se hace más grande cuanto más le quitas. Ah, ¿es el tiempo? Porque cuanto más te alejas de los acontecimientos, mayor es el alcance en tus recuerdos. No, eso es una tontería. Olvídalo. Hoy es un buen día. ¿Una red? ¿Pulmones? No, eso es basura. ¿Qué? El maldito acertijo de Brock. ¿Qué crees cuanto más le quitas? No dejaré que ese idiota azul me gane. Si sientes tanto disgusto, es porque ya lo hizo. El acertijo de Brock. La respuesta es... Nada. ¿Qué crees cuanto más le quitas? Nada. Eh... No lo creo, hermano. Hmm... No me gustan los acertijos. Hermano, ¿no te gustan los acertijos, verdad? No. O es solo que no escuchaste ninguno bueno. Oye, soy alto cuando soy joven y bajo cuando soy viejo. ¿Quién soy? Una vela. Sí. ¿Ya lo habías escuchado? No. Ah. Bueno, ¿te gustó? No. Hermano, en algún lugar ahí afuera hay un acertijo que te gustará y lo encontraré. No lo hagas. Una vez que me hablan, me rompo al instante. ¿Quién soy? Silencio. ¡Correcto! No estaba respondiendo al acertijo. Ah. Solo por curiosidad, hermano. ¿Por qué no te gustan los acertijos? Son poco serios. Alimentan el pensamiento lateral. Escucha. Hay tres puertas delante de ti. Una contiene un foso con picos. Otra, un dragón. Y la última, un par de leones que no comen hace semanas. ¿Qué puerta abres? Hmm. El primero. Un pozo con pinchos se evade fácilmente. Ah. Deberías elegir la tercera. ¿Por qué los leones que no comen hace semanas estarían muertos? ¿Eh? Hmm. Me gusta este acertijo. Freya, ¿un acertijo? Si deseas una patada en la cabeza. Acertijo resuelto.